Hola que tal recursivos del diseño, soy Nico Pardo y en el video de hoy vamos a trabajar degradados y si, para los que se dieron cuenta mi pelo es bastante churco, bastante rizado dejando eso claro, primero vamos a averiguar la chicha básica, de que son los degradados, como funcionan para que se pueden utilizar, entre la mitad o al final del video les enseñaré como usar estos degradados para hacer unas especies de tramas que funcionan bastante bien para hacer sombras a personajes o composiciones que tal vez quieras crear no me extiendo más y vamos a averiguar como se hace listo, ya estamos aquí en Illustrator, creo un nuevo documento RGB para acá arriba y vamos a aprender como lo básico, como la chicha básica que siempre es necesaria ahora bien, lo primero que vamos a crear son formas, obviamente a modo de ejemplo, voy a crear un rectángulo, voy a crear un círculo no hay mucho problema, y voy a crear una forma, la que sea bien, vamos a darle un color como para diferenciarlo del fondo rojo y para aplicar degradados, a una forma nos vamos aquí a la derecha, a la ventanilla de degradados si no te aparece puedes ir a ventana, degradados y te aparecerá seleccionamos el objeto miramos a que le queremos dar el degradado podemos dárselo al relleno o a las líneas en este caso no tiene líneas o trazos pero saber que se puede hacer, en este momento lo voy a usar para el relleno y simplemente damos clic acá también podemos seleccionar el objeto y aquí a la izquierda en donde aparece el color de relleno o el color de trazo es lo mismo, seleccionamos lo que le queremos dar el degradado y acá abajito degradado, es lo mismo el degradado también se puede copiar o se puede replicar con el cuenta gotas o el gotero seleccionando la imagen, cuenta gotas y ahí replicamos el degradado bien, seleccionamos el rectángulo y en la ventanilla de degradado nos aparece todo esto listo, primero de arriba hacia abajo podemos elegir el tipo de degradado que puede ser lineal o radial radial círculo, lineal pues línea por así decirlo con esta pequeña ventanilla, aquí a la izquierda donde dice degradado inverso podemos cambiar los lugares de los degradados de los reguladores de degradado que son estas flechitas de acá en la parte de acá abajo tenemos los reguladores de degradado que son estas flechitas de acá abajo y sirven para darle colores a los degradados y pues regular como la cantidad de color en degradé o de la transición de un color a otro va a ir a tipo de degradado lineal y aquí abajito donde dice ángulo podemos dar una especie de ángulo al degradado para que vaya como de un lugar a otro en este momento está yendo como de de la esquina superior izquierda en lo blanco hacia la esquina superior derecha un ángulo de 45 grados bueno de menos 45 grados bien que más podemos cambiar obviamente los colores seleccionamos un regulador le damos doble clic y predeterminadamente el regulador viene en escala de grises para darle colores vamos aquí a la derecha y elegimos el modo de color que queremos RGB o CMYK si lo quieren más para impresión entonces yo voy a elegir RGB y le vamos a dar un color el que sea y lo mismo con el otro arriba a la derecha RGB otro color y listo que más podemos poner también todos los reguladores de degradado que querramos como para darle diferentes tramados o darle como diferentes efectos y lo mismo pues se le pueden dar colores yo voy a copiar este color de acá y lo voy a pegar acá para que este es amarillo este verde voy a copiar este color de acá y lo voy a pegar acá bien y se pueden crear este tipo de efectos y recuerda se pueden copiar estos tramados es decir se puede copiar lo que está acá adentro pero lo único que no se copia es el ángulo entonces cada vez que copiamos como el mismo tramado o mejor dicho la forma del degradado tocarle ángulos por separado esto es como lo básico y lo mismo también le puedes cambiar a radial por si quieres unos efectos circulares ah bueno listo si muy bonito bueno y esto para que nos sirve voy a traer aquí una pequeña figura que tengo acá a la derecha para el ejemplo vamos a darle un color como para que se diferencie el fondo y le vamos a quitar el fondo vamos a copiar el degradado solo en una zona acá vamos a nuestra ventana ya de degradado y vamos a darle unos colorcitos curiosos si trabajamos con degradados podemos hacer ciertos efectos utilizando pues diferentes colores o diferentes reguladores con colores y de pronto el ángulo vamos a duplicar esto y digamos que esta es una muy buena forma de crear efectos de metal o efectos metálicos y como pueden ver creamos como una especie de barra de cobre que simula muy bien el efecto de este metal cambiando de los colores ya podemos darle diferentes efectos entre más amarillo una barra de oro si lo trabajamos con una escala de grises entonces una barra de metal o de acero muy bien que más podemos hacer con esto voy a elegir esto voy a duplicar lo que ya hemos hecho de igual forma voy a darle un nivel de 45 grados a este círculo que ya tenía acá y esta vez voy a trabajar con colores con escalas de grises entonces voy a darle aquí clic derecho escala de grises porque voy a trabajar solo blancos y negros ya que tenemos un trama digamos que aquí se ve como un efecto metálico que queda bastante bien la verdad como para simular el metal pero si cogemos esto y lo combinamos con la opacidad démosle una opacidad por ahí del 35% boom listo digamos que esta es una forma de hacer cristales digamos que esto es una ventanilla y a través de la ventanilla se ve la barra de cobre listo ya aprendimos como simular cristales y digamos el efecto metálico a esto también se le pueden dar colores un color azul si de pronto el cristal es más azulado o más blanco bueno más que jugar con los blancos sino como con las escalas de grises o si el cristal es verde entonces jugar con los verdes y lo mismo se puede usar la forma radial entonces ya me queda como un cristal con una iluminación un poco rara con una iluminación circular y podemos modificar la anchura la anchura del círculo dándole a menos 70 entonces se me empieza a achatar de arriba hacia abajo y sumándole más del 100% se me estira y modificando el ángulo se me modifica lo que ya habíamos hecho bien esto es como el funcionamiento básico de lo que son los degradados ahora bien yo que utilidad le doy a esto a mi me encanta mucho lo que es el diseño plano el flat design que es bastante sencillo bastante limpio y que utiliza colores bastante llamativos o que se pueden utilizar colores bastante llamativos y ahora vamos a aprender a hacer como un tramado ya les explicaré el porqué y para qué lo podemos usar para qué tipo de composiciones lo podemos usar ahora bien vamos a ejemplo voy a crear un rectángulo obviamente aquí me tiene el degrado que ya hicimos que no me interesa voy a usar este degrado voy a usarlo en escala de grises para estos pasos o lo que voy a enseñar realmente necesitamos usar las escalas de grises sí o sí para tener un resultado óptimo en tipo radial, lineal y vamos a quitar los excesos o vamos a quitar estos chazos que no nos interesa seleccionando la flechita del regulador aquí en la basura lo quitamos ahí, quitamos aquí y bien tenemos el degrado básico que viene casi como por defecto voy a agrandarlo un poco voy a cuadrarlo un poco y vamos a hacer como una especie de tramado en puntos no sé si se puede considerar puntillismo pero bueno vamos a hacerlo y ya lo vamos entendiendo ¿listo? bien, seleccionamos el objeto recuerda que estamos trabajando en escala de grises vamos a ver sí, escala de grises solo para estar seguros efecto pixelar y semitonos sé que hay una explicación súper complicada acerca de los semitonos pero prácticamente lo que Illustrator intenta simular es el degrado con diferentes grosores de puntos bueno, aquí hay otros dos más efectos pero vamos a darle a este para mostrar lo que quiero mostrar pero determinadamente te va a salir así con varios valores en diferentes canales estos canales pues como son cuatro creo que son CMYK trabaja con colores de impresión y si le damos en ok nos va a crear como este como esta especie de mierdero ¿no? de patrón vale, controlcita para devolverme vamos otra vez a efectos pixelar semitono yo he visto que aquí hay gente colocada como valores específicos como 45 grados otros colocan como 300 pero como que no explican el por qué realmente no tiene relevancia yo lo he intentado con varios valores lo que me importa es que todos tengan el mismo valor cuando cambias de valores lo único que cambia es como la dirección de los puntos y el radio máximo este radio si es necesario que sea grande por ahí desde 18 a 20 para arriba para que me genere puntos grandes para que el lustrator le quede más adelante fácil vectorizar toda esta vaina el valor de 20 también es bueno también lo hice en varios lugares pero le damos ok y lo que nos va a quedar es esto aquí se ve un poco borroso pero si nos acercamos vemos que los puntos están bien definidos y esto es una forma de crear un tramado ah bueno ah bueno pues muy bien muy bonito ¿no? bueno y esto para qué nos sirve ¿no? bien como dije antes es una buena forma de generar unas especies de sombras que no rompan como el patrón de un tipo de diseño vectorial plano y da un resultado bastante agradable ¿no? a ver me explico ¿no? bueno y para el ejemplo vamos a utilizar un trabajo que ya habíamos hecho antes ¿no? con Mario que era como vectorizar una imagen a la que no se le podía hacer un vectorizado automático ¿no? el video se llama como usar la herramienta pluma que si no lo has visto lo voy a dejar por acá para que puedas ir a verlo ¿no? bien la particular de esta imagen es que ya está totalmente vectorizada le podemos cambiar los colores y terminó siendo un muy buen trabajo ¿no? ahora bien como dije que lo vamos a usar para sombras pues hay que hacer sombras ¿no? este es un proceso que ya hicimos en otro video de cómo vectorizar una foto parte 2 que lo voy a dejar por acá para que lo puedas ir a ver si te interesa que es un video bastante interesante en el resultado es bastante agradable suscríbete y este proceso va a ser algo similar y vamos a usar la herramienta de nuevo la herramienta lápiz simplemente va a ser unas sombras rápidas y listo ya tenemos un par de sombras como para el gorro y para la piel se le pueden crear más claramente pero como para hacer algo práctico no algo rápido y vamos a utilizar la técnica de este tramado listo primero voy a duplicar esto como para más adelante hacer una comparativa una comparación de las imágenes aquí que no nos moleste vamos a seleccionar todas las sombras las que hemos hecho les vamos a dar un degradado ahí un degradado y ahora lo que vamos a hacer es como ver hacia donde va este degradado entonces yo sé que de pronto yo dije que la luz va de derecha a izquierda o sea que el degradado tiene que ir igual no de derecha a izquierda la parte de acá abajo debe ser más oscura y la parte de acá arriba debe estar la parte más clara el blanco recuerden estamos trabajando con escala de grises para poder aplicar este tramado si se te dificulta saber hacia donde va la dirección pues del degradado creando un círculo en la parte de aquí arriba y empezar a cambiar yo veo que va de aquí arriba en menos 120 grados entonces yo creo que este debería hacer lo mismo menos 120 grados y vamos a acomodar la sombra quiero que la sombra sea más oscura que haya más color bien y es hacer lo mismo con los demás degradados listo ya tenemos estos degradados en escala de grises y vamos a hacer el mismo procedimiento pero antes yo recomiendo agrandar la imagen todo lo que podamos voy a agrandar la imagen lo bueno de esto es que como lo tenemos vectorizado podemos agrandar la imagen todo lo que querramos y no se va a pixelar ni se va a dañar ni nada seleccionamos los degradados aquí 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 efecto pixelar semitono de color ya nos queda aquí predeterminadamente como lo hicimos en el otro documento en el documento de prueba entonces simplemente le vamos a dar ok y lo que nos creó fue esto lo siguiente es convertir esto en imágenes dándole objeto expandir apariencia ya son imágenes cada cosito de esto es una imagen aquí si toca seleccionarlos uno a uno y vamos a utilizar una herramienta que ya hemos utilizado antes en el video de cómo vectorizar una imagen automáticamente que incluso va a dejarlo acá para que puedas ir a verlo vamos a ir a calco de imagen y le vamos a dar en logotipo blanco y negro pues porque esto está en blanco y negro aquí es donde digamos illustrator se medio se despapalla un poco y para esto vamos a ir a la ventanilla calco de imagen una vez que le dimos calco de imagen ya podemos acceder a esta ventanilla aparece aquí a la derecha si no te aparece vete a ventana calco de imagen y aquí menciona como las especificaciones que tiene modo blanco y negro está bien lo que nos interesa es ir a opciones avanzadas desplegamos y lo primero que hay que hacer realmente es quitar esto que dice ajuste de curvas a líneas que illustrator lo que hace es coger algunas curvas y pues convertirlas en líneas rectas que no queremos porque como todo esto son círculos entonces realmente nos puede dañar esto digamos omitir blancos para directamente quitar los blancos y realmente aquí me hizo la segmentación bastante bien si no se segmentó bastante bien podemos ajustar un poco más los trazados subir un poco más al trazado o modificar el umbral entre más alto el umbral más negro me va a agarrar y entre más bajo pues menos negro entonces digamos que se puede acomodar acá o los negros se van a juntar menos entre ellos una vez que tengamos esto hecho le damos a expandir y con esto ya estos tramados son vectores se volvieron vectores no formas con vértices y puntos de anclaje bueno pero eso nada de eso lo vamos a tocar lo que nos importa es que nos quede así y es lo mismo para los otros bien viendo los son 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 y con esto que conseguimos como a ver esta especie de tramado ya simplemente es cambiarle los colores o darle los colores de las sombras y listo entonces con esto hicimos una sombra bastante interesante que tiene como unos patrones bastante agradables saber que con los degrados se pueden hacer este tipo de cosas y espero que este video te haya gustado que te haya servido no olvides suscribirte para más de estos consejitos y nos vemos en el próximo video